Este artículo y este video se titulan El inconsciente, nuestro jefe desconocido. Esto es un poco, digamos, lo que pasa con el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una concepción de cómo es el ser humano que es un poco distinta a la que piensan la mayoría de las personas que por lo tanto genera resistencia porque la mayoría de las personas está convencida de que hace y deshace de su vida lo que quiere y el psicoanálisis le dice no, no, mire que no, no. Y por esto fue que el psicoanálisis es el tercer elemento agresor de la humanidad. Fíjense cómo se viene dando la historia. En el año, no sé, hace 500 o 600 años, alguien vino y dijo miren que ustedes no están en el centro del universo. Oh, fue espantoso. Porque venir a decirnos a nosotros que nos consideramos en el centro del universo, de la creación, que Dios nos había puesto ahí en ese lugar de privilegio y que venga Copérnico a decirnos no, no, por favor, no, pertenemos a un sistema solar, somos uno de los tantos planetas que anda dando vuelta alrededor del sol. Pero peor aún, el sol no está tampoco en el centro del universo ni en el sistema solar, no, está en un costado. Oh, horrible, horrible. Después vino alguien y nosotros creíamos que Dios, un personaje maravilloso, nos había hecho, digo, el hombre primero, después le sacó una costilla, hizo la mujer, fantástico, somos hijos directos de Dios, somos una creatura, no una criatura, una creatura, una creación divina. Vino este anormal de Carlos Darwin a decir que nosotros descendemos del mono, bicho más ridículo no puede haber. O sea que somos algo que hasta no hace mucho éramos unos monos y ahora, horrible. Entonces, estos son dos heridas narcisistas feroces que nos han costado sangre, sudor y lágrimas a los humanos tratar de superarla y no la hemos superado del todo. Y para peor, a Freud se le ocurre decir allá a principios del siglo XX, mire que nosotros no controlamos nada. No, no, no somos dueños de nuestros actos. No, nosotros somos títeres, somos llevados de la nariz por algo que se llama inconsciente y que es una parte de nuestra mente que es la que efectivamente toma las decisiones según sus criterios y que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre nuestros actos. Ah, eso fue espantoso. Fue espantoso porque venía diciendo que no estamos en el centro, que no somos hijos directos de Dios y encima que no controlamos nada. Es terrible, pero me parece que es así, que vamos a tener que admitir tragar este bocado duro que nos ha dado la ciencia y que vamos a tener que aceptarlo y vivir con eso. Entonces, las personas que incurren en un tratamiento psicoanalítico están reconociendo que, bueno, mirá, ¿sabes una cosa? Dado que yo no puedo combatir a este inconsciente, voy a tratar de aliarme con él. Entonces intenta conocer a nuestro verdadero jefe en todos y cada uno de nuestros actos, el señor inconsciente. Lo siento, es una mala noticia.